Hola a todos, hoy os vamos a explicar cuáles son las herramientas básicas para vuestro huerto urbano. Somos Tessa y Javi y esto es Agricultura Urbana. Primer básico, unos guantes. Es muy importante protegerse las manos para evitar rascunazos o cortes. Lo ideal es que sean unos guantes específicos de jardinería y también nos van a servir para no mancharnos tanto las manos y que no se nos quede el sustrato entre las uñas. Segundo básico, una pala. La pala nos va a servir para coger el sustrato, echarlo en la maceta que vayamos a utilizar para cultivar y también nos va a servir para descompactar el sustrato, hacer trasplantes o quitar malas hierbas. El tercer básico son estas tijeras, estas o cualquier otra tijera de poda. Estas por ejemplo que son chiquititas nos van a servir para sobre todo retirar ramitas más pequeñas o cortar brotes. Una de las cosas más importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de empezar con el huerto es elegir un buen sustrato. Básicamente esto es como el factor limitante de que os vaya a funcionar lo que vais a cultivar o lo que no. Entonces de verdad que aunque pueda ser un pelín más caro un sustrato algo mejor que uno un poco peor, de verdad que es una inversión que luego os va a merecer la pena de verdad. Después, aparte del sustrato, pues es importante, obviamente del riego, una regadera. Con una regadera pues eso, entre 6-10 litros más o menos os vale sin ningún tipo de problema. Es importante que tenga esto de aquí porque así el agua sale de manera más constante y se distribuye mejor por todas las plantas. Si no tenéis una regadera en casa o no queréis comprar, pues lo que podéis hacer es hacer una casera con una botella de plástico. Sí, os valdría por ejemplo esta botellita que es pequeña o si no una más grande de litro, por ejemplo, litro y medio. Eso simplemente va a determinar la capacidad de agua que entre dentro. Lo único que tenéis que hacer es coger la botella, coger un destornillador, un punzón, lo que tengáis, un cuchillo y hacéis una serie de agujeros aquí. Tampoco hay que liarse con hacer, pues no sé, 5 o 6 agujeros, suficiente, que es lo justo como para que aprietes aquí y salga bien el agua. Y luego, importante también, tema de semilleros, pues para iniciar vuestras semillas. A ver, si tenéis un semillero, compréis un semillero porque tenéis una tienda cerca o lo que sea, pues genial. Si no, lo podéis hacer de diferentes formas. A través de un brick de yogur, o sea, un envase de yogur. A través de una huevera, un envase de huevos. O si no, pues con un brick de leche también se podría hacer. Y por último, que no menos importante, está la maceta. O sea, una maceta que esto básicamente va a ser como vuestro parterre, va a ser donde vais a sembrar vuestras plantas y donde va a crecer vuestros cultivos. Entonces, lo básico, que tenga drenaje, que básicamente es ese agujero que tiene ahí al fondo, que tenga un plato donde se recoja todo ese drenaje, básicamente esto se pone aquí encima del plato y entonces el plato va recogiendo el agua excesiva. Y sobre todo también que sea una superficie más o menos grande y con bastante profundidad. Porque al final, dependiendo del cultivo que vayamos a sembrar, imaginaos que es una zanahoria, una patata, alguna de este tipo de cosas. Va a necesitar más espacio. Efectivamente, va a necesitar más espacio. Entonces, eso, básicamente estas serían las cosas básicas que necesitaríais, valga la redundancia, que necesitaríais para comenzar con vuestro huerto.